...de las artes escénicas, al lugar donde se expone la máxima expresión del arte atrobático circense, donde sueños se hacen realidad, su majestad, el circo de Los Trompitos. Los Trompitos en circo presentan como gran atracción de temporada a los acróbatas del trampolín americano más grande del mundo. ¡Faz! 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 y Unidas indieses ¡Gracias! 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 Señoras y señores, sean bienvenidos al nuevo Circo de los Trampitos. Quiero escuchar el ánimo, ¡el grito, el grito! ¿Están listos? ¿Están listos? Iniciamos nuestro espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡L 집arán! Tra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!